Hola amigos, hoy cocinamos huevos rellenos de salmón Ingredientes 5 huevos, 80 gramos de salmón ahumado, 100 gramos de mayonesa, media cucharadita de eneldo, una cucharadita de zumo de limón, lechuga, aceitunas negras y sal Echamos sal en el agua hirviendo y cocemos los huevos durante 12 minutos Los sacamos y los ponemos en agua fría Cortamos 10 trocitos de salmón para decorar y el resto lo picamos muy pequeño Yo he utilizado salmón marinado casero, aquí os dejo el enlace por si queréis echar un vistazo, si no también se puede utilizar salmón ahumado Mezclamos la mayonesa con el zumo de limón y el eneldo Pelamos los huevos Los partimos a lo largo, reservamos la yema de uno de ellos y ponemos las otras en un plato Las aplastamos con la ayuda de un tenedor Añadimos el salmón, la mayonesa y mezclamos hasta que todo esté bien integrado Rellenamos los huevos con la ayuda de una cuchara, también podemos utilizar una manga pastelera Ponemos la lechuga en un plato y sobre ella los huevos Yo he puesto un rollito de salmón dentro de media aceituna negra Y también he espolvoreado la yema por encima, pero podéis decorarlo como más os guste Es una forma diferente de comer huevos rellenos y están deliciosos Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dedito arriba, nos vemos en la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!